El periodismo salvadoreño y la prensa internacional han perdido una de las mujeres más destacadas en esta rama. María René Quesada falleció de muerte natural dejando un legado de más de 35 años al periodismo. Samuel Arias, corresponsal de Prensa Internacional, recuerda a María René como una de las pocas mujeres que en medio de las balas informaba sobre la guerra que vivió El Salvador en los años 80. María René tenía un estilo único para cubrir los diferentes eventos noticiosos. La recuerdo como una persona muy jovial, le gustaba cuestionar a los funcionarios e incisiva en sus preguntas. Su temple era tal que ni las balas la detenían como ella misma lo reveló hace unos años a Telenoticia 21. Historia que sus hijos recuerdan como si fuera ayer, incluso los momentos que vivieron antes de la firma de los acuerdos de paz. Estaban cubriendo ese evento tan importante en ese momento en nuestro país y nos tocó pasar la Navidad con nuestra familia, sí, pero sin nuestros padres. Entonces era de que le llamábamos por teléfono cada 10 minutos. Abundan los casos de hombres que migran para obtener un mejor futuro para sus hijos. Terminada la guerra, María René y Salvador Castellanos, corresponsales de Univision, contaban historias sobre la realidad de los migrantes y sus familias en El Salvador. Por estas historias relata su hija, representantes de organizaciones pro-derecho de los migrantes, llegaron a despedirse de María René. La satisfacción de que tenían a mi madre como una de las representantes de su grupo de inmigrantes, porque era una persona periodista que luchó y defendió mucho a los inmigrantes en Estados Unidos. El último adiós a la periodista María René Quesada será en el cementerio Jardines del Recuerdo a las 4 de la tarde de este lunes. Ángel Iraeta, Cadena Megavisión.